...lizamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Desde su formación, los canales 9 y 7 de Bahía Blanca desarrollaron una amplia y diversa programación. Cuando empezó la televisión en Bahía, que yo sepa, había muchos programas donde había comicidad y había música. Había todo tipo de programas. También estaba programa del tiempo, o venían animadores de Buenos Aires. Había veces que se pegaba un programa con otro, y había que estar rápido y hacer todo bastante rápido para poder salir. No eran programas largos, yo recuerdo que eran programas tipo micro. Había como gente que bailaba, coreografías de determinados bailes, y después había cómicos, personajes cómicos que generalmente eran masculinos. De noche, sí, teníamos los programas humorísticos, ¿no es cierto? Especialmente el de Pepe Biondi. No había un programa que no estuviera en Canal 13. Por ende, lo recibía Canal 9 de Bahía. Por ende, iba primero. También comenzaron las transmisiones de los primeros informativos locales, que brindaban las noticias más relevantes de la ciudad y de su zona de influencia. Los noticieros eran muy especiales para las familias porque era una manera de reunirse, ¿no es cierto? Omar Gómez Sánchez, Segundo Fernández, Edgardo Allestarán y Carlos Iaquinandi. Esos eran los cuatro periodistas que llevaban adelante el noticiero de Canal 7. Bueno, lo que era un ícono era el informativo de las 21, y eso lo hacía Persio, estaba Cachero, estaba Salvador Fernández, La Satti, bueno, mucha gente. Así que el noticiero tenía como muchas ocupaciones, además de hacer cortos publicitarios. Al mismo tiempo, comenzaron las primeras coberturas de eventos deportivos. Incluía emisiones en vivo vinculadas al espectáculo y el esparcimiento. Prácticamente se cubría la vida social de la ciudad, porque ahí estaba la audiencia. Había un colectivo transformado en camión de exteriores. Empezamos a salir de Bahía Blanca, a cubrir prácticamente en la Argentina todo. Otro paso importante para el desarrollo de la televisión bahiense fue la inauguración de la estación terrena Valcarce, que posibilitó a los canales bahienses la recepción de señales vía satélite. Y eso sedimentó una televisión, digamos, con gran presencia. Yo recuerdo a Mirita Legrán, cuando vino a almorzar a Bahía Blanca, los invitados eran de Bahía Blanca. Era una época hermosa de la televisión, muy buenos compañeros. Era lindo, para mí no, era muy linda época porque había mucho movimiento, actividad, muy linda.